El torneo de la Copa San Ignacio 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 Bueno Luis, actualmente ¿Cuál es tu función Dentro de la Federación de la Provincia de Córdoba? Bueno, en la Federación de Ajedrez Yo estoy en la Comisión de Inclusión De Pueblos, Culturas y Naciones Mi acercamiento en la Federación de Ajedrez Precisamente no viene del lado ajedrecístico Propiamente dicho Sino del lado cultural Yo fui presidente de la Unión Libanesa En Córdoba Estuve, bueno Estoy en la voz del Cedro Que es un medio cultural Que hacemos actividades con el ajedrez Y a partir de ahí Yo voy como ingresando en el ajedrez Y bueno Empecemos a hacer con la Federación Torneos de colectividades Por el aniversario del Líbano Diferentes actividades con el ajedrez Que han permitido, digamos Ver el ajedrez de otra perspectiva Quizás de un color más aficionado Desde un aspecto Pero también con una masividad interesante Nosotros desde la Comisión de Inclusión De Pueblos, Culturas y Naciones Y del lado del Cedro Hacemos actividades online Con participación de 500 ajedrecistas En lo que va, digamos De actividades anuales Que hacemos en noviembre Con una participación en Liches Impresionante Y bueno Y siempre hemos tenido también Una participación A partir de las actividades culturales Que se fueron llevando Con la voz del Cedro Relacionadas con el ajedrez Fuimos, digamos Empezamos también a fortalecer La rama del ajedrez Recordamos que el ajedrez En sí misma También es cultura Porque si uno compara El origen del ajedrez Ya desde las épocas Bueno, si bien es fuerte En la Edad Media Pero hay antecedentes En la India En la época Incluso Sumeria Había juegos Que nada que ver con el ajedrez Pero eran ya Unos tableritos de guerra El suranga Creo que se llamaba Suranga Es decir que ya Hay muchas civilizaciones Que están involucradas Con el ajedrez Y yo que vengo De una parte De área cultural De una colectividad Bueno Me he participado en esto Bueno, ahora contamos Con la presencia Del árbitro de cómputo Matías Javiche Y que siempre acompañan Los torneos Me acompañó Bueno, en la parte De cómputo Bueno, se viene desarrollando Gracias a Dios Todo bastante bien Sí, lo que sí recuerdo También que estuve En la segunda fecha ¿No? De la liga municipal Sí Participó en la segunda fecha Bueno, agradecemos Realmente su presencia Profe También su presencia Maestro Y para finalizar ¿Qué consejo Le puede dejar A los nuevos jugadores De Córdoba? Bueno Yo por ahí No sé si subirme A ese pedestal Porque yo vengo De la parte cultural Pero sé Que el ajedrez Es una herramienta Que implica Digamos Es multidisciplinaria Es decir No solamente Para aquellos Que se aboquen Al ajedrez De una perspectiva profesional O En el caso mío Que vengo De una rama social Y cultural El ajedrez Ayuda A lo que es Las relaciones sociales Más allá Del juego De mes En sí De la táctica De la estrategia Uno le ve Una óptica Quizás Particular De la profesión De uno En mi caso Como comunicador Social El ajedrez Me ha sido Útil Para Disciplinas Que tienen que ver Con la comunicación Con Con Las relaciones sociales Y también Desde el ámbito cultural Donde yo provengo Pero es cierto Que aquellos jóvenes Que les interese El ajedrez Es un deporte Altamente Recomendable Porque Ayuda No solamente Al razonamiento A la focalización Al pensamiento Creativo A la memoria O sea Son un montón De cualidades Y factores Que el ajedrez Es beneficioso Para todos los jóvenes Incluso también Para los mayores Adultos mayores Pero aquellos jóvenes Que se quieran Inclinar por el ajedrez Bueno Darles la bienvenida Acá en Córdoba Hay una federación De ajedrez Que está proactiva Que hace muchas actividades Torneos Así que Que se acerquen Hay varios lugares Donde pueden aprender A jugar el ajedrez Gratuitamente Hay centros Vecinales Hay parques educativos Y sin ir más lejos Vamos a dejar el link Del Facebook De la federación Así lo pueden seguir Así es En la federación De ajedrez Va a haber toda la información Que Sobre torneos Clases Etcétera Así que bueno Les damos las bienvenidas Para aquellos jóvenes Que quieran Sumarse a este deporte Que más allá De una competencia En sí misma De la profesión Del ajedrez Hay otras personas Y yo me involucro Que vemos el ajedrez Quizás de una óptica Cultural y social Que también Sacamos ese Jugo Competitivo Digamos Ese ambiente Tan agradable Social Que nos brinda El ajedrez Y lo disfrutamos Disfrutamos Estar aquí Bueno Agradecerle Gracias 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 Gracias.